Guarda Rivea, Dios guardo del globo a nuestra corteza. Dios guardo del globo a nuestra corteza. Triunf, 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 guarda Rivea, Dios guardo del globo a nuestra corteza. Dios guardo del globo a nuestra corteza. Este que es tan vivo es el gran monarca, bisco, patria, arca, de carne vestido. Han recibido, conciente de Cristo, aunque hay finitos, finitos en el cielo. Triunf, 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 guarda Rivea, Dios guardo del globo a nuestra corteza. Dios guardo del globo a nuestra corteza. Muchas profetías lo han profetizado. Ya en vuestros días nos hemos alcanzado. Dios guardo del globo a nuestra corteza. Dios guardo del globo a nuestra corteza. Dios cuando rengo, no me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo.